Yo te pregunto, ¿tú estás satisfecho con esta dirección política, tú y cualquier venezolano? Durante estos tres años de gobierno interino ha habido coherencia, ha habido otra disparencia, ha habido firmeza en cumplir un mandato inequívoco que se recibió, habiendo tenido todo el apoyo de la sociedad venezolana y de los gobiernos democráticos de Occidente. Yo no lo creo, no creo que ha habido ni transparencia ni claridad, sino una gran contradicción y una disputa interna entre estos cuatro partidos por repartirse espacios de poder o recursos, pero que mantienen esta situación. Es más, yo voy más lejos. Yo creo que el gobierno interino hoy no tiene una hipótesis de cambio, que es lo que el país exige, no la tiene. Y el plantear, dejar las cosas como si, más chiquitos, menos cargos, pero es más de lo mismo o peor de lo mismo, porque es un gobierno interino aún más controlado por esos partidos del G4, a los cuales la sociedad venezolana el 21 de noviembre le dijimos no. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual, sí, es duro reconocer esto, es muy duro, pero si queremos que las cosas sean distintas, que las cosas cambien, tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que cambiar. Y con esa dirección política, que lo que está planteando nuevamente es regresar a México. No, en serio, Leopoldo, yo te pregunto, ¿tú crees que en México, en ese diálogo número 14, se está hablando sobre cómo sacar al régimen del poder, cómo hacer una transición o cómo mantener una cohabitación? ¿Tú crees que hay incentivos hoy en esta tiranía para ceder algo que realmente tenga poder? ¿O es hacer esas farsas estilo 21 de noviembre en las cuales asignan algunas posiciones a algunos actores que al régimen, al régimen, les son convenientes? Entonces, mi pregunta a ti y a cada venezolano es, ¿qué hacemos entonces? Si sabemos que esa dirección política es más de lo mismo. Y tú hablabas de que, bueno, si queda un vacío, ¿quién lo llena? Ya va. ¿Quién lo está llenando hoy no me sirve como sociedad? No me sirve. La gente dice, yo lo que quiero es salir de este horror. Ahora, ahora, ¿cuál es este año, Leopoldo? Yo creo que esto tiene configurándose desde hace mucho tiempo, pero que finalmente este año muchas evidencias con las que tú estás diciendo de salido a flote, en la corte, etcétera. Y eso la gente ha empezado a procesar. Ahora, el tema es, oye, si esto no es una dictadura, las dictaduras son jerárquicas. Esto es un sistema complejo, criminal, heterárquico. Y obviamente ha cooptado sectores de la oposición porque es muy fácil controlarlas desde adentro con estos mecanismos que hablábamos antes. Entonces, ellos funcionan con base a tres cosas. El miedo, la mentira y el caos. El caos que acaba con el orden constitucional, que acaba con la paz ciudadana, te lleva a la paz criminal. Y es esa paz criminal la que nos quieren imponer. Entonces, frente a esto, no queda otro que rebelarse ahora. Hay que asumir que esos actores que se llaman de oposición, esos que se sientan en México, que para mí son rehenes de la tiranía. El régimen los ha escogido. No son quienes van a liderar un proceso de liberación que implica articular, y tú dices una palabra clave, coordinación. Entonces, ¿cómo resolvemos esos tres problemas fundamentales que tiene la dirección política en Venezuela? Un problema de coordinación, un problema de legitimidad y un problema de direccionalidad. ¿Para dónde vamos? No es un tema de ver cómo tú haces la jaula más grande y me reparten a mí unas cuotas de poder o la tarjeta del partido o unos reales. Por el amor de Dios. Eso no es. Entonces, hay que escoger una nueva dirección política que tiene esa tarea. Por eso, nosotros hemos planteado, y yo me sumo a esta iniciativa, la han ofrecido, la han propuesto mucha gente, la necesidad de construir una nueva dirección política, pero que la elija la gente. No una dirección política, ni que lo nombre Maduro, ni que lo nombre los testaferros, borrín, compañía, ni que lo nombre la comunidad internacional, sino que lo nombre, la elija la gente. ¿Es difícil? Claro que es muy difícil, sumamente complejo, porque son todos los venezolanos que están alrededor del mundo que tienen derecho a expresarse, y por supuesto todos los que estamos aquí. Y obviamente esto no sería ni con CNE, ni con Plan República, ni con ninguna organización sometida a la tiranía. Ahora, esta forma donde la gente puede expresar y decir yo quiero que sean estos para hacer esto, es el primer paso en una nueva ruta, y te resuelven los tres temas, el de coordinación, el de legitimidad y el de direccionalidad. Dejar esto como está, dejar este gobierno interino controlado por el G4, y ahora más controlado por el G4. Donde la única oferta que te están haciendo que van a regresar para México, no sé, a repartirse qué, si somete a la sociedad venezolana, a este desaliento, a este repudio, a esa política. Y por eso la gente te dice, de esto no quiero saber más nada. Entonces, no es un momento de entregarse, no es un momento de decir esto es lo que hay. No, 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 esto no es lo que hay. No es esa política la que va a cambiar la situación de nuestro país. Es duro, es durísimo, pero esto depende de que cada venezolano asumamos nuestra responsabilidad y decir vamos a construir algo distinto que realmente dé soluciones, que sea efectivo. Y como lo hablaba yo con Cayetana Álvarez Toledo en estos días, no hay nada más efectivo que lo moral, Leopoldo. A diferencia de lo que estos pragmáticos nos quieren vender. No hay nada más efectivo que hablar con la verdad, que asumir la transparencia.